Música Trento 340 2019, ¿podemos hablar de la vigencia de un clásico? Exactamente, esta es una línea que se mantiene, tenemos una manga, volumen, altura, facilidad de paso, no chocarte con los demás que en esta aldora no lo encontrás. Música ¿Por qué no describís el confort interior, después pasamos al exterior? Bueno, acá tenemos hacia la proa, un camarote muy cómodo, tiene una muy buena relación con el salón, la puerta escorrediza desaparece, pero al abrirla vincula los espacios. Tiene una mainet muy cómoda, donde se sientan seis personas a comer. Enfrentado tiene una cocina con una mesada muy grande, muy cómoda. Después tiene un camarote hacia la popa con dos camas de plaza y media, que abarca toda la manga. Tiene un baño muy completo, que te permite tomarte una ducha cómodamente. Música Hablemos de otro de los espacios vitales en este tipo de conceptos, el exterior. Ahí tenemos una butaca donde pueden sentarse cinco personas. Tiene un asiento en L y enfrentado a un asiento recto, con mesas de quita y pon. Y después tiene hacia la popa una planchada muy cómoda, amplia. Y en el sector de proa, una cubierta que tiene, si bien una cierta inclinación, es muy moderada, con lo cual es un solario un bárbaro muy grandote. Todo es grandote acá porque tiene mucha manga, entonces todo es cómodo. Estamos hablando y estamos probando el barco al mismo tiempo y vemos que navega muy bien. ¿Cómo es el casco del Trento 340? Bueno, este barco tiene un diseño de casco de una V profunda en proa que se va haciendo moderada hacia la salida en popa. Tiene cantoneas invertidas que le dan mucha estabilidad lateral, lo hacen navegar seco y también estabilidad de rumbo. ¿Cómo ves esas líneas de agua para nuestro río de la Plata o el mar? En el río de la Plata, digamos, tienen la ola corta y entonces ahí es donde el barco más golpea. En el mar en general la ola es larga, o sea, hay muchas menos posibilidades de que el barco golpee. Pero es, como te decía, muy suave, con mucha estabilidad, realmente se comporta muy bien. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. ¿Cuál es el tope de potencia y qué es lo que la marca recomienda? Hay un tope de potencia de 500 HP. En este caso está equipado con un motor de 370 HP, con lo cual el barco es muy rápido, anda 34 o 35 nudos de máxima. Se puede equipar con dos motores de 250, podría ser dos de 220. El barco va muy bien. ¿Cuál es el equipamiento de confort que trae de serie? Bueno, lo que es, es la zona de la cocina. Vos tenés todo lo necesario. Tenés la heladera, tenés un anafe eléctrico, tenés horno de microondas, tenés una pantalla acá en el salón. También tenés otra pantalla en el camarote de proa. Bombas de agua, termotanque, maracate, radio VHF, la ecosonda, un compás. Mencionaste la mayoría de los elementos eléctricos. ¿Por qué no me hablas entonces del sistema eléctrico de la embarcación? ¿Cómo está integrado? Bueno, en este caso tenemos un sistema de 12 volt, que es, digamos, con el que el barco se ilumina. La mayoría de los equipos funcionan a 12 volts. Y 220, por ejemplo, para el televisor, horno de microondas, la cocina eléctrica, la heladera, básicamente. ¿Qué puede personalizar el comprador de un 3340 al momento de armar el barco? En general, lo que la gente elige para personalizarlo es color de cerramiento, algunos colores de tapicería, pero no mucho más porque después en la decoración, en los pequeños detalles que cada uno pone, es ahí donde está personalizado. ¿Cuál es el público al que va dirigido el 3340 Sakses? Muchas de las personas que terminan este barco es gente que tiene grupos numerosos, pero que viene evolucionando de la lancha, de otros barcos un poco más chicos. Y también hemos recibido mucha gente de la vela. Es como que es un barco de línea clásica, que no pasa de moda, con buena iluminación, buenos pasillos, buena estabilidad, cabedor. Te agradezco el tiempo que nos has brindado, todo lo que nos dijiste del 3340 y te hago entrega, como habitualmente hacemos, de las gafas de Unión Pacific. Muchísimas gracias a ustedes. A vos. Enseguida estamos en Esloras con los comentarios finales. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Luego de probar el Trento 340 Sakses modelo 2019, paso a nuestro habitual comentario final, el que comienzo con la enumeración de algunas de sus características generales. Tiene una eslora de 11 metros 5, manga de 3 metros 65, puntal de 1 metro 70, el calado del casco 35 centímetros, el tope de potencia son 500 HP, el depósito de combustible 450 litros, el de agua potable 220 litros y las comodidades dos camarotes un baño. El Trento 340 tiene varios años de producción y con el tiempo fue incorporando actualizaciones tecnológicas y de diseño que lo traen hasta el presente con líneas atemporales y de gran demanda en nuestro medio. El interior tiene un volumen notable, lo que se traduce en un espacio con mucha comodidad y buena iluminación natural. Tiene una gran dineta enfrentada a un completo módulo de cocina, baño de buen tamaño y equipamiento. Y tanto el camarote de proa como el de popa, dispuesto de banda a banda, son de muy buenas dimensiones y con mucha luz natural. En ambos casos tienen grandes puertas corredizas que cerradas permiten la privacidad, caso contrario, ofrecen un concepto abierto que integra los tres ambientes exteriores. El espacio exterior es de vital importancia en este concepto de barcos y se presenta con comodidades para varias personas y muy buena transitabilidad. Tiene un puesto de mando de grandes dimensiones con un bien logrado diseño de tablero que permite alojar con naturalidad el instrumental digital del motor Yanmar. Este sector tiene la protección de un gran parabrisas envolvente que en ningún momento penaliza la visibilidad. El Trento 340 Sakses puede venir con motorización simple o doble, pero en ambos casos la marca lo que recomienda siempre es la instalación de motores diésel. Veamos este caso. Esta unidad tiene instalado un Yanmar 6 LPA de 370 HP de potencia con transmisión dentro o fuera mediante pata Yanmar ZT370 con doble hélice de acero. Es un motor V8 con 4.460 centímetros cúbicos y sistema de inyección Common Rail. Con esta potencia el Trento 340 tiene un excelente desempeño. Veamos algunos datos. A 3.200 vueltas la velocidad crucero promedio registrada fue de 25 nudos. Al régimen máximo de potencia la velocidad final fue de 35 nudos. El consumo estimado a una potencia constante de crucero rondaría los 30 litros hora. En navegación el barco muestra todas las virtudes de su probado fondo con buena manga e importante B en proa. Tiene un suave corte de ola, responde eficientemente a los mandos y da una buena sensación de seguridad al navegarlo. Para cerrar termino el comentario diciéndoles que el Trento 340 Sakses es un crucero de nuestra industria que se destaca entre otras virtudes por sus comodidades y excelentes condiciones de navegación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!